Salió en día noche y no ha regresado Y no sé ya qué pensar, pues esto antes nunca habría pasado Llevo tres días buscando a mi hermana Se llama la gracia igual que la abuela Salió del trabajo para la escuela Tenía puestos uno sin si una camisa clara No ha sido el novio, el tipo está en su casa Y no sé qué saben de ella en la PCN Ni en el hospital Que alguien me diga si ha visto a mi hijo Es estudiante de premedicina Se llama Agustín y es un buen muchacho A veces es cerco cuando fina Lo han detendido No sé qué fuerza Pantano claro, camisa rayas Pasó ante ayer La mundo del ormán Claras, 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 claras Quiñones Se llama mi madre Ella es Ella es un alma de Dios No se mete con nadie Y se la han llevado Y se la han llevado Detestido Y ayer la mamá Por un asunto que es nada más conmigo Y fue a entregarme Hoy por la tarde Y a nadie que no sabe Quién se la llevó Del cuartel Anoche escuché varias explosiones Las dos rotos Estaban dando la telenovela Por eso nadie estiró pa' afuera ¿Y a dónde van los desaparecidos? Busca el agua y en los matorrales ¿Y por qué es que se desaparecen? ¿Por qué no todos somos iguales? Y cuando vuelve el desaparecido Cada vez que lo trae el pensamiento Como se le habla desaparecido Con la emoción apretando por venta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y adónde van los desaparecidos, buscar el agua y en los matorrales Y por qué es que se desaparecen, por qué no todos somos iguales Y cuando vuelve desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento Como se le habla desaparecido, con la emoción apretando por dentro